Hola que tal, soy Don Lu, si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo 3 manualidades para navidad reciclando cajas de cartón. ¡Empezamos! Los materiales que voy a utilizar en estos proyectos son de la marca Artemio. Abajo como siempre te dejo todos los enlaces por si quieres echarle un vistazo. Vamos por la primera idea. Para ella voy a utilizar esta caja que es de cápsulas de café. Tiene forma de cubo y seguro que tiene alguna parecida por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser cortarle las pestañas superiores porque no me sirven para nada. Con las tijeras y con mucho cuidado le voy a quitar las 4. Te tiene que quedar algo así. Ahora voy a pintar las esquinas con pintura roja. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando ahora coloque el papel decorado, así si se ve algún filo va a quedar totalmente integrado. He elegido el color rojo porque va perfectamente con navidad. Pero si tú haces otro tipo de proyecto o para otra fecha, pues puedes elegir el color que más te guste. Si lo aplicas con esponja, cubrirá mejor que si lo haces con un pincel. La pintura que yo estoy utilizando, por si os interesa saberlo, es pintura a la tiza, pero podéis utilizar la que tengáis por casa. Una vez que la he pintado entera, la voy a dejar secar. Ahora que ha secado, voy a tomar las medidas para recortar los papeles para decorarla. Te aconsejo que le quites unos 2 o 3 milímetros. Esta es la colección que voy a utilizar que se llama Merry Christmas, que es de Artemio y os la enseñé en el último haul. Tiene todos estos diseños y es perfecta para estos trabajos de navidad. He elegido estos dos papeles. Uno es para la parte inferior de la caja y el rojo para la tapadera. Ahora toca cortar los papeles. Yo voy a utilizar como siempre la cizalla. Esta herramienta para mí es fundamental. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace por si quieres comprarla. Si no tienes, no pasa nada. Puedes utilizar una regla y un cúter o simplemente las tijeras. Una vez que he recortado los 4 papeles, los voy a pegar a la caja. En esta ocasión estoy utilizando cinta de doble cara, pero ya verás que utilizo diferentes adhesivos a lo largo del vídeo dependiendo de lo que quiera pegar. La cinta de doble cara tiene la ventaja de que es súper limpia y súper rápida, pero claro, si la pegas mal es súper complicada el quitarla, así que tened cuidado. Una vez que le he quitado el plástico protector, voy a colocar el papel con mucho cuidado para ver si no lo estropeo. Y voy a hacer lo mismo en todas las caras. Hay que tener buen pulso, ¿eh? Y una vez que he pegado los 4 papeles, me quedan así. Para hacer la tapadera de la caja, tienes que medir la parte superior y añadirle tantos centímetros como quieras que sean de ancha las caras laterales. Yo voy a añadirle 7 porque quiero que midan 3,5 centímetros. Una vez que he recortado el cuadrado, que en mi caso son 19,8 por 19,8, voy a marcar a 3,5 centímetros. Pero ya os he dicho que esto dependerá de vuestra caja y del tamaño de las pestañas laterales que queráis hacer. Ahora con lápiz os voy a marcar, porque no se ve muy bien en el vídeo, por donde tenéis que realizar los cortes. Y así podemos formar la tapadera. Como veis, este procedimiento es súper fácil y podemos hacer una tapa a cualquier caja que tengáis por casa. Una vez que he hecho la marca, voy a recortar por ahí. Es muy importante que marquéis los dobleces, así que con las manos, con una plegadera, con lo que tengáis en casa. Y ya simplemente nos toca pegar las pestañas y formar la tapadera. Para ir más rápido yo voy a utilizar silicona caliente, pero ya sabes que puede utilizar pegamento de barra, cinta de doble cara, en fin, lo que quiera. Y veis, ya tengo la tapadera hecha. Y como podáis comprobar, encaja perfectamente. La caja la podéis dejar así, pero yo voy a decorarla, porque como es de Navidad, haciendo una flor de Pascua, utilizando estos troqueles. Los voy a meter en la Happy Cat y han salido así. Si queréis saber cómo funciona la Happy Cat, os dejo en pantalla en la descripción un vídeo, donde os explico todo sobre esta máquina. La verdad es que es genial y si la tienes en tu taller, te va a alegrar la vida. He hecho una hoja y unas flores. Ahora, para darle un poco de volumen, voy a utilizar esta base y un buril. Esto es opcional, pero yo lo voy a hacer para que quede mejor. Voy a ir presionando por los pétalos y como veis, va adquiriendo volumen. Voy a hacer lo mismo con todas las flores y también con las hojas. Y una vez que tengo todas las piezas, voy a hacer el montaje. Hay que ir intercalando los pétalos y las hojas para que quede más bonito. En el centro voy a colocar unos puntitos que he hecho con cartulina dorada. Y una vez terminada la flor, le puedes dar un poco de forma con los dedos. La flor va a ir colocada aquí, pero creo que le faltaba algo como de verde, ¿no? Entonces, pues he decidido hacer con un trozo de cartulina dos hojitas más y ponerla aquí. Ahora creo que sí, así queda perfecta. Lo estoy pegando todo. Y con esto hemos terminado esta caja, que es perfecta para Navidad. Podéis meter cualquier regalo que se os ocurra, porque además tiene muchísima capacidad. Vamos por la idea número 2. Para hacerla voy a necesitar este tubo de cartón. Es de un rollo de papel de limpieza, pero podéis utilizar el que tengáis por casa. Esta caja es perfecta para meter regalos altos. Por ejemplo, algún bote de colonia, alguna botellita de aceite que se lleva mucho en mi tierra, un licor, no sé. Lo primero que he hecho ha sido dibujar dos círculos. En el cartón y lo he recortado. Ahora voy a formar la tapadera de la caja, utilizando esta tira que es de una caja de cereales. Este círculo, como veis, lo he recortado con un milímetro así, un poco más grande. Voy a poner silicona caliente y voy a ir pegando la tira. Os recomiendo que vayáis poniendo el círculo en la mesa, porque así al apoyarlo todo quedará a nivel. Una vez que llegue al final, voy a recortar lo que sobra y voy a cerrar la tapadera. Como veis, encaja perfectamente. La voy a pintar de rojo para que quede mejor. Mientras pinto, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme, sobre todo por Instagram, y si haces alguna de mis manualidades, me encantaría ver una foto. Así que no olvides mandármela. Mientras seca, voy a pegar el otro círculo en la base de la caja. Una vez pegado, voy a recortar todo lo que sobra. Tienes que utilizar unas tijeras que sean fuertes porque el cartón es duro. También voy a pintar la base de color rojo. Que no se te olvide darle a los bordes para disimular así y que no se vea luego ningún trozo de cartón. También voy a pintar el borde superior y un poco el interior para que cuando abran la caja, pues que parezca que es roja por dentro. Ahora voy a forrar el tubo y he elegido este papel que me encanta. Es súper navideño. Voy a tomar la medida y voy a recortar la pieza. En esta ocasión voy a utilizar silicona fría porque como el tubo es más complicado pegar el papel, por si se me tuerce o algo, pues con silicona fría lo voy a poder mover. Y una vez colocado, hay que presionar para que quede bien pegado. Uy, me rima y todo. Ahora voy a decorar la tapadera aprovechando un recorte de la caja anterior. Lo voy a pegar con silicona fría. Y una vez forrada la tapadera, me queda así. No digáis que no es fácil. Voy a terminar de decorar la caja con estos recortables de artemio que vienen con la colección. Como veis, son súper bonitos. Voy a colocar esta corona en el centro de la tapadera. Después el pajarito. Y por último un mensaje que pone con amor. Pero ya sabéis que esto dependerá de los materiales que tengáis en vuestra casa. Lo podéis adaptar completamente a vuestras necesidades. Y una vez terminada la caja, como veis, nos queda así. Como he dicho, esta caja es perfecta para meter botes de colonia, botes de licor, de aceite de oliva, que es típico aquí de Jaén. No sé, lo que queráis. Y vamos por la idea número 3. Para esta idea voy a utilizar también una caja de cápsulas de café. Pero en esta ocasión es diferente a la primera. Es un poco más alargada. Además, si veis, tiene el interior verde, por lo que me viene perfecta para algo de Navidad. Lo primero que voy a hacer es lo mismo que en las cajas anteriores. Voy a pintar las esquinas con pintura roja. Una vez que ha secado, voy a forrar todas las caras con papel. He elegido estos dos modelos. Este verde con copo de nieve y el otro de cuadro rojo. Tomo las medidas. Y corto los papeles. Y los voy a ir pegando con silicona fría. La verdad es que si no te fías mucho de que te vaya a salir bien, te recomiendo que utilices silicona fría por si tienes que mover el papel. Una vez pegados los cuatro laterales, me quedan así. En la parte superior voy a hacer lo mismo, pero con el papel verde de copo de nieve. Voy a ir pegando y forrando todas las pestañas. Y que no se te olvide la parte superior. Ahora voy a hacer un paisaje de nieve utilizando estas mini carpetas de embossing y la mini happy cat. La verdad es que son un puntazo porque son súper pequeñas y para la maquinita chica vienen fenomenal. Las otras son muy grandes y en esta máquina no caben. Mira como funciona, es súper fácil. Abrimos la carpeta, metemos el papel o la cartulina, hacemos el sándwich con las dos placas. Eso se llama sándwich, no me lo he inventado yo, ¿eh? Y la pasamos por la mini happy cat. Una vez que lo pasemos, pues va a quedar el relieve de puntitos y además tenemos la suerte de que hay muchísimos modelos. Si no tienes esta maquinita, no pasa nada, puedes hacer simplemente la nieve lisa. Yo te doy la idea y tú, pues ya, dependiendo de las herramientas que tengas, pues puedes hacer esos diseños. ¿Veis qué bonito? Ahora voy a cortar como una especie de monte o montaña así de nieve. Voy a hacer cuatro piezas diferentes y las voy a pegar en la parte inferior de la caja. La verdad es que el efecto de los puntitos queda súper chulo. Ahora con este troquel de coche, he hecho este. Lo he hecho en verde para que vaya a juego con toda la decoración navideña. Voy a colocar el coche, unos recortables y un mensaje de buen año, porque vamos, espero yo que el 2021 sea mejor que el 2020. Seguro que sí. La caja se puede quedar así, pero yo he optado por decorar todas las caras. Voy a utilizar pajaritos, árboles de navidad, alguna flor de pascua, en fin. Y así queda terminada esta caja. La podéis llenar de bombones, de galletas, yo que sé, de lo que se os ocurra, algún pañuelo, algún perfume, no sé. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si así nos vayáis y dejadme vuestro dedito arriba y un comentario diciendo que ha sido vuestra favorita, la 1, la 2 o la 3. Nos vemos muy pronto y ahora en pantalla os dejo otras ideas de navidad que os pueden gustar. Chao.